Cortó muy bien Uruguay, se va quedando la pelota por la punta derecha, la van sacando rápido para Barilla, Barilla arrancó, se metió en campo enemigo, cruza la frontera, tiro rebotó, la vuelve a tomar Barilla, Barilla para Pellistri, Pellistri despuntina atrás, manejando la pelota por el medio y la maneja Uruguay, ya llegó para Martínez, Martínez para Salazar, salió jugando rápido hacia el este, ya cruzaron la cancha, la pelota viene a la izquierda y allá va, otra vez Viña, se mete el capitán en campo enemigo por bajo, dejó la pelota de primera, venía a buscar a Brian Rodríguez, Rodríguez jugó por bajo, gran centro, vino para el medio, Pellistri, eso va, Gol, Uruguay a Suareso, Matías Areso, llegó para empujarla, que bien la bajó Pellistri, cuento que fue Uruguay, claro, quizá la marca no era apropiada, la presión llegó a destiempo y nunca pudieron cortar la bola, gran centro, al segundo palo, Pellistri con los ojitos bien abiertos, la cabecita la bancada, y nada egoísta, lo vio venir por el medio, en su terreno, ahí donde el nueve siempre quiere, eterno amor al gol, la tiró al medio, Pellistri, Areso, como venía, le pegó, le cachetaba, la mandó sobre el fondo de la marcha, pasó a ganar Uruguay, recién estamos en ocho minutos del primer tiempo, llegó el primer gol de la era Bielsa, Lo hace Matías Areso, Uruguay uno, Nicaragua cero, el lazo de Cololó Ah, con Tiago Borba, mirá vos, algo le dijo a Tiago Borba, ahí tiró libre para Nicaragua, hicieron la jugada de Pizarrón, la pasaron mal, insiste Barella para cortar, y ya mandó a correr a Pellistri, se la lleva bien el segundo, corre Pellistri, ganó velocidad, desborda y se va, ¿Quién lo frena? Va Pellistri por el medio, ahora hizo, se frenó Pellistri y lo puso a medio, tiene el gol Salazar, gol, gol, uruguayo, lo hizo Rodrigo Salazar, una corrida fantástica, a 150 kilómetros por hora, de Pellistri, que llevó en velocidad, que ganó, que la aguantó, y que después hizo, justito la pausa para verlo venir de frente, a Rodrigo Salazar, que cuando entró a pisar la zona que tema, tiró de cachetada abajo, sobre el pal, hierro, con el segundo Uruguay, lo hace Rodrigo Salazar, Uruguay le gana a Nicaragua, 2 a 0, golazo de Cololó En el primero una gran participación de Pellistri, para que en definitiva en eso, la mandara a guardar, en este segundo es el protagonista exclusivo de la jugada, corriendo, metiendo, con velocidad, con mano a mano, con gambeta, y con esa pausa justa para ponerle un gran pase a Salazar, Pellistri, Salazar, Brian Rodríguez, de lo mejor de Uruguay en este primer tiempo Tiro libre para Nicaragua, gol de Uruguay, y el tiro libre era 10 metros afuera del área, 70 metros de respuesta perfecta, hasta empujar la pelota a la red Fútbol por Carmen Va por el tercer Que es bien para vos Ataque Uruguay otra vez con Salazar, lo juntó La jugó por bajo, la dio para Martínez, la cubrió muy bien Viene por delante, Arezzo, viene Martínez, se enganchó, solo Arezzo Se viene Martínez de taco para Arezzo, puede venir Vino la pelota para Brian, ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguay, Brian Rodríguez, definió una muy linda jugada Que armó primero Martínez, se animó, eh El ex volante de Nacional, a gambetas y después de taco Dejó para Arezzo, acá dentro del área, casi todo goleador define Él se tomó un segundo, levantó la cabeza, y lo vio venir solo a Brian Rodríguez Que le pega firme, abajo, fuerte, potente, sobre el primer palo Para poner el tercero, a los diez minutos del segundo tiempo Uruguay tres, Nicaragua cero ¡Golazo de Cololó! ¡Qué jugadón! Linda maniobra cuando el partido estaba tan frío como la tribuna y como la noche Emi Martínez miró al banco y dijo, loco, yo quiero que me veas Salió de adelante de la línea de cuatro, dio unos pasos al frente, se metió en campo rival Manejó la pelota y terminó asistiendo de taco ¡Maravilla! Después Brian Rodríguez hizo lo que hace un punta que entra en diagonal Le cae la pelota y la manda al fondo del arco En un arranque de complemento que no tenía mucho que ver con lo que habíamos visto en la primera mitad Con la intensidad, con la exactitud y con la fineza de los últimos metros de la cancha Estaba faltando eso, que alguno se anime y se animó Emiliano Martínez De muy buenas condiciones, que maneja muy bien la pelota De ese tipo de volantes que últimamente, por suerte, surgen y surgen mucho en el fútbol uruguayo Se animó, quebró, combinó Y Brian Rodríguez, que merecía un gol, hace su gol Para empezar a ponerle una cifra real al partido Ah, tiene razón, tiene razón, tiene razón Buen partido entonces, lo vemos mañana a nueve ¿Cuál? Argentina Y lo ponemos ahí en el monitor Claro, mañana, nueve de la mañana Argentina-Australia Regaló la pelota a Nicaragua, la ganó Pellistri Pellistri para Rossi Otra vez para Pellistri Ahí está, tapó el arquero de nuevo Tuvo tres o cuatro respuestas muy buenas al arquero, eh Impresionante Le quedó a Salazar ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo ¡Qué tremendo disparo de Salazar! Le pega muy bien de media distancia, eh La agarra, la mide y la clava Le pega bárbaro Rodrigo Salazar Quedan diez minutos en el centenario El cuarto, el doblete de su cuenta personal Rodrigo Salazar, creo que él sabe que la gente Mucha gente lo vino a ver a él Porque en la Bundesliga habitualmente juega muy bien En esta empieza a mostrar su destino Le pega de media distancia Bárbaro, saco firme Abajo Sobre el paro De derecho a media distancia Entró Bárbaro en la pelota Con el cuarto Uruguay Cuatro a cero Otra vez Rodrigo Salazar Golazo Con definiciones Con definiciones Con jugadas Donde la calidad Poca, mucha o casi nada Del rival Como en este caso No importa Lo que importa es La excelsa calidad De un jugador Que le quedó la pelota Acomodó un poquito Y la clavó contra un palo Con una naturalidad Formidable Muy buena experiencia De Rodrigo Salazar Mostrándose ante el Loco Bielsa Se vienen los últimos cambios en Uruguay Escucho